La magia de la fe, cómo construir todo a partir de la nada. Escrito por el Justice, o Malcón. Publicado por la Oficina de Audiolibros. Introducción. Este libro le guiará a través del tremendo poder de la fe y cómo puede ayudarle a crear una vida de abundancia, éxito y satisfacción a partir de lo que aparentemente es nada. Imagínese tener la capacidad de convertir sus deseos más profundos en realidad, incluso cuando las probabilidades parezcan estar en su contra. Este libro le mostrará cómo aprovechar la magia de la fe para transformar su vida. La fe es más que una simple creencia, es una fuerza poderosa que puede dar forma a tu realidad. Es la base sobre la que se construyen todos los grandes logros. Al cultivar una fe inquebrantable, podrás superar obstáculos, aprovechar oportunidades y manifestar tus sueños. Este libro te ayudará a comprender la verdadera esencia de la fe y cómo desarrollarla para lograr tus objetivos. El primer principio que explorará es la naturaleza de la fe y su papel en la creación. La fe es la convicción interna de que algo invisible y no probado es posible. Es la chispa que enciende el proceso de convertir tus sueños en realidad. Este libro le enseñará cómo alimentar esta chispa hasta convertirla en un fuego ardiente de determinación y fe que puede mover montañas. Aprenderá cómo construir una base sólida de fe que lo apoyará en cualquier desafío. Comprender la conexión entre fe y acción es crucial para construir todo a partir de la nada. La fe sin acción es simplemente un deseo. Cuando mezclas fe y acción decisiva, creas una combinación eficaz que te impulsa hacia tus objetivos. Este libro lo guiará sobre cómo tomar medidas prácticas impulsadas por la fe para hacer realidad sus visiones. Descubrirá técnicas para establecer intenciones claras, hacer planes viables y mantenerse comprometido con su camino. Uno de los aspectos más importantes de la fe es su capacidad para proporcionar claridad y dirección. Cuando tienes fe, confías en el proceso y el viaje, incluso cuando el resultado es incierto. Este libro le ayudará a desarrollar la capacidad de escuchar su guía interior y confiar en que le están guiando en la dirección correcta. Aprenderá cómo silenciar el ruido de la duda y el miedo, permitiendo que su fe brille e ilumine su camino. En la magia de la fe, encontrará ideas inspiradoras de personas que han logrado un éxito notable gracias al poder de la fe. Estos ejemplos de la vida real demostrarán cómo la gente común y corriente ha utilizado la fe para superar desafíos extraordinarios y crear resultados sorprendentes. Sus viajes te inspirarán a creer en tu potencial y a dar pasos audaces hacia tus sueños. Al embarcarse en este viaje, recuerde que este libro fue escrito pensando en usted. Está diseñado para ser claro, compasivo y fácil de entender, brindándole consejos prácticos e ideas que puede aplicar a su propia vida. Ya sea que sea nuevo en el concepto de fe o esté buscando profundizar su práctica, encontrará información valiosa que le interesará. La magia de la fe está a tu alcance. Al cultivar una creencia profunda e inquebrantable en ti mismo y en tus sueños, podrás construir todo lo que deseas a partir de la nada. Bienvenidos a la magia de la fe, como construir todo a partir de la nada. Comencemos juntos este viaje transformador. Como un escultor que esculpe una obra maestra en piedra en bruto, la fe te permite moldear tu vida desde la nada hasta convertirla en algo espectacular. ¿Alguna vez te has preguntado cómo aprovechar este poder para crear tu realidad? Su viaje comienza comprendiendo la potencia de las creencias, el papel de la imaginación y el arte de crear una visión. Explorarás cómo superar dudas, crecer espiritualmente y mantener una mentalidad positiva. ¿Y qué podría ser más convincente que historias de éxito de la vida real para ilustrar la magia de la fe? Pero hay un problema. ¿Listo para comenzar este viaje transformador y descubrir la última pieza del rompecabezas? Para obtener más información sobre la versión del libro electrónico de este audio, visite oficinadeaudiolibros.es. Notamos que el 72% de ustedes que escuchan nuestro video aún no están suscritos al canal. Ayude a apoyar el canal presionando el botón de suscripción y dale me gusta al video. Gracias por inspirarnos a crear más contenido para ti. Capítulo 1 Dominar el poder de la fe Aprovechar el inmenso poder de la fe no se trata sólo de creer, implica una comprensión profunda y analítica de sus fundamentos teológicos y sus implicaciones en su vida. Es más que simplemente aceptar lo que te dicen o explorar las cosas al pie de la letra. Tienes que investigar las complejidades y matices de tu fe, entendiendo sus raíces y cómo se entrelaza con cada aspecto de tu existencia. El poder de la fe no se trata de una sumisión ciega, se trata de comprometerse con lo divino de una manera personal y profunda. Es comprender que la fe no es un concepto único para todos, sino algo único para usted. Tu fe es un intrincado tapiz tejido a partir de tus experiencias, tus creencias y tu relación con lo divino. Lograr este nivel de comprensión requiere una fuerte dosis de introspección. Tienes que discernir tus creencias, comprender por qué las tienes y explorar cómo influyen en tus acciones. Es este tipo de pensamiento profundo y analítico el que te permite dominar verdaderamente el poder de tu fe. Y una vez que haya alcanzado este nivel de comprensión, podrá aprovechar su fe de una manera significativa e impactante. No estás simplemente siguiendo los movimientos, estás participando activamente con tu fe y aplicándola a tu vida y a tus interacciones con los demás. Capítulo 2 El poder de la fe Al comprender el poder de la fe, comienzas a comprender cómo sirve como piedra angular en los cimientos de tu fe, dando forma e influyendo en cada decisión que tomas y cada acción que emprendes. Esta creencia, esta convicción profundamente arraigada, no es simplemente un concepto abstracto. Es una fuerza que altera la vida y actúa como motor que impulsa tu fe. Al analizar más a fondo este poder, verás cómo la creencia es el catalizador que transforma el potencial de la fe en acción cinética. Es la chispa que enciende tu fe, convirtiéndola de una posibilidad latente en una fuerza vibrante y activa en tu vida. Teológicamente, la creencia ocupa un lugar importante en muchas tradiciones religiosas. Es la base sobre la que se construye la fe. Es la confianza inquebrantable en lo invisible, la confianza inquebrantable en las promesas de lo divino. Podrías considerarlo como el músculo espiritual que permite a tu fe levantar cargas, superar desafíos y mover montañas. En tu camino de fe, la creencia no es un evento único, es un proceso continuo de afirmación y reafirmación. Requiere crianza, cultivo y refuerzo. La fuerza de tu creencia es directamente proporcional a la vitalidad de tu fe. Considere esto, el poder de la fe puede ser su aliado más poderoso o su adversario más fuerte. La creencia, cuando se dirige adecuadamente, puede producir milagros. Por el contrario, la duda, la antítesis de la creencia, puede sofocar tu fe, robándote su paz y su poder. Aprovechar el poder de la fe es un aspecto fundamental para construir todo a partir de la nada a partir de la fe. Capítulo 3 El papel de la imaginación Si bien el poder de la fe forma la base de tu fe, es tu imaginación la que proporciona el lienzo sobre el cual esta fe puede pintarse vívidamente y explorarse profundamente. Tu imaginación es el teatro donde los conceptos abstractos y los misterios divinos cobran vida. Es el ámbito donde puedes experimentar la naturaleza trascendente de la fe, mucho más allá de lo que la razón puede comprender. Esto no quiere decir que la razón no tenga lugar en la fe. Más bien, los dos funcionan mejor cuando trabajan juntos. Tu razón puede guiar tu imaginación, asegurándote de que no se adentre en los dominios de la fantasía o el engaño. Mientras tanto, su imaginación puede enriquecer su razón, recordándole que la fe es más que hechos fríos y concretos y dogmas rígidos. Teológicamente, la imaginación juega un papel importante en cómo entiendes y te relacionas con Dios. A través de la oración imaginativa, por ejemplo, puedes entrar en la historia bíblica, estando junto a Abraham cuando Dios lo llama, o sentándote con Jesús mientras enseña a sus discípulos. Esta forma de oración no sólo te ayuda a entender mejor la Biblia, te permite experimentarlo de una manera profundamente personal. Además, la imaginación te ayuda a ver el mundo a través del lente de la fe. Te permite percibir lo divino en lo mundano, lo sagrado en lo secular, lo milagroso en lo ordinario. Es a través de esta visión imaginativa que realmente puedes captar la magia de la fe, transformando tu percepción de la realidad y capacitándote para construir todo a partir de la nada. Capítulo 4 Construyendo una visión A medida que exploras más en tu viaje de fe, es crucial cultivar una visión, una imagen mental vívida de tu destino espiritual, aprovechando tu imaginación para infundir significado y resonancia a lo abstracto. Construir una visión para tu fe significa fusionar tus creencias más profundas con tus deseos más profundos. Es un acto de traducción, transformándolo inexpresado, tal vez incluso lo inefable, y dándole forma en algo tangible, concreto y convincente. Teológicamente hablando, construir una visión en la fe es similar al concepto bíblico de esperanza como se describe en la Carta a los Hebreos. Ahora bien, la fe es la confirmación de lo que se espera, la fe de lo que no se ve, Hebreos 11.1. Tu visión, entonces, es la sustancia de tu esperanza, la realidad invisible a la que se aferra tu fe. Crear su visión requiere una exploración exhaustiva de su comprensión de la voluntad de Dios para su vida. No basta simplemente con desear o desear, tu visión debe alinearse con el modelo divino. Se trata de discernir lo que Dios desea para ti y dar pasos hacia eso. No es una mera proyección de tus deseos terrenales sino una sincronización con un plan divino. Capítulo 5 Superando la duda Explorar las turbias aguas de la duda es un paso esencial en su viaje de fe, que requiere una exploración exhaustiva de las complejidades de la creencia, el escepticismo y la revelación divina. La duda, como descubrirás, no es un signo de fracaso o debilidad espiritual, sino más bien un catalizador para el crecimiento que te empuja hacia una comprensión más profunda de tu fe. La duda es una respuesta natural a la incertidumbre y, en el ámbito de la fe, a menudo es el resultado de lidiar con conceptos abstractos y misterios divinos. Es cuando la duda se convierte en un escepticismo debilitante, haciéndote cuestionar los fundamentos mismos de tu fe, que debes aprender a superarla. El primer paso para superar la duda es reconocer su existencia. No puedes conquistar lo que no estás dispuesto a afrontar. Debes ser honesto contigo mismo acerca de tus dudas y luego presentarlas ante Dios en oración. Pide claridad, sabiduría, fuerza para confiar incluso en medio de la incertidumbre. A continuación, interactúe con sus dudas. Estudie las enseñanzas de su fe, lea las Escrituras, converse con líderes espirituales y busque la sabiduría de aquellos que han recorrido el camino antes que usted. Recuerde, está bien cuestionar, buscar comprensión. De hecho, se alienta. La fe no es obediencia ciega, sino una elección consciente hecha con plena conciencia y comprensión. Capítulo 6 Establecer objetivos claros Cada viaje de religión requiere la búsqueda de objetivos específicos y mensurables que puedan conducir a una conexión más profunda y significativa con lo divino. Se trata de definir lo que se quiere lograr espiritualmente, lo que a menudo puede ser más desafiante que establecer objetivos mundanos. Las metas basadas en la fe no son tan concretas como, por ejemplo, querer comprar una casa o aprobar un examen. Se trata más de crecimiento personal, autodescubrimiento e iluminación espiritual. Considere esto, mientras se involucra en su fe, ¿qué está buscando? ¿Es una sensación de paz, una conexión más fuerte con tu Deidad o quizás una mejor comprensión de tu propósito en la vida? Estas son tus metas, los hitos que guiarán tu viaje espiritual. Son únicos para usted y están moldeados por sus creencias, experiencias y aspiraciones personales. Sin embargo, establecer metas basadas en la fe no se trata simplemente de enumerar deseos. Hay un aspecto teológico más profundo en esto. Estás alineando tu voluntad con la de lo divino, buscando comprender y cumplir el propósito que Dios te ha dado. Es un proceso dinámico que requiere introspección, oración y, a menudo, mucho coraje. Capítulo 7 La importancia de la positividad Una vez establecidas tus metas espirituales, es importante mantener una mentalidad positiva que juega un papel fundamental en tu camino de fe. Al igual que las leyes físicas que gobiernan nuestro mundo material, existen principios espirituales que guían el dominio de la fe. Uno de esos principios es la positividad. La positividad no se trata de ignorar las dificultades de la vida. Se trata de aferrarse a la esperanza y mantener la fe, incluso cuando las circunstancias son difíciles. En el ámbito teológico, la positividad juega un papel fundamental en la fe. Al mantener una actitud positiva, es más probable que percibas la presencia de Dios, creas en sus promesas y confíes en su providencia. No se trata sólo de sentirse bien, se trata de alinear tus pensamientos con la verdad divina de que eres amado, cuidado y guiado por un creador amoroso. La positividad fomenta la resiliencia, un rasgo necesario para el camino de la fe. La Biblia está llena de historias de hombres y mujeres que, a pesar de las adversidades, se aferraron a su fe porque eligieron centrarse en las promesas divinas en lugar de en sus dificultades actuales. Mantuvieron una perspectiva positiva y eso fortaleció su fe. La positividad no es un placebo. Es una disciplina espiritual que requiere práctica. Así como la negatividad puede convertirse en desesperación, la positividad puede convertirse en fe. Una mentalidad positiva puede ayudarle a ver más allá de sus circunstancias actuales hacia un futuro lleno de esperanza y promesas. Es una herramienta que te ayuda a aprovechar la magia de la fe, permitiéndote construir todo a partir de la nada, porque tienes fe en un Dios que promete hacer todo posible. Capítulo 8 Afirmaciones y mantres Mientras mantienes una mentalidad positiva, puedes aprovechar el poder de las afirmaciones y los mantres para fortalecer tu camino de fe. Estas potentes herramientas espirituales, impregnadas de sabiduría teológica y psicológica, pueden facilitar un diálogo íntimo entre usted y lo divino. No son sólo ilusiones, sino que actúan como catalizadores para que su mente subconsciente y consciente se alineen con su fe. En el corazón de las afirmaciones y mantres se encuentra la creencia en el poder de las palabras habladas. Las tradiciones teológicas de todo el mundo enfatizan la importancia de la palabra hablada. En el cristianismo, por ejemplo, el evangelio de Juan comienza con en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Aquí, la palabra significa una energía divina que da existencia a las cosas. De manera similar, en el hinduismo, los mantres se consideran sonidos sagrados con poderes transformadores. En la práctica, debes elegir afirmaciones y mantres que resuenen con tu fe y tus aspiraciones. Esta alineación es esencial para fomentar una conexión profunda con su sistema de creencias. No te limitas a recitar estas frases, sino que las interiorizas, permitiendo que su poder se filtre en tu mente subconsciente, cambiando así tus patrones de pensamiento y actitudes. Teológicamente hablando, las afirmaciones y los mantres no tratan de convencer a Dios de que cambie tus circunstancias, sino de alinearte con la voluntad divina. Se trata de sintonizar tu espíritu para que resuene con la vibración de la fe. Con el tiempo, notarás que esta práctica alimenta una fe inquebrantable, que te permite construir todo a partir de la nada. Capítulo 9 Visualizando el éxito A medida que profundizas tu viaje espiritual con afirmaciones y mantres, otra herramienta poderosa para reforzar tu fe es la práctica de visualizar el éxito. Intrincadamente entretejida en el tejido de la fe, la visualización es un mecanismo potente que le permite crear imágenes mentales detalladas de los resultados deseados. Es un ejercicio de fe, una afirmación de tu creencia en lo invisible, y cuando se hace correctamente, puede ser un proceso inmensamente transformador. Para apreciar el significado teológico de la visualización, considere el relato del Génesis, donde Dios, antes de la creación, visualizó un mundo repleto de vida. Siguiendo este modelo divino, ustedes también están llamados a visualizar la realización de sus sueños antes de que se manifiesten en el dominio físico. Es una potente demostración de fe, que encarna a la máxima de las Escrituras, por fe caminamos, no por vista. El proceso de visualización, sin embargo, requiere algo más que imaginarse el éxito, exige que involucres tus sentidos, emociones y convicción espiritual interna. Imagínese logrando sus objetivos, sienta la alegría, la satisfacción y la sensación de logro. Escuche las palabras de alabanza y afirmación, huela el dulce aroma de la victoria. Este enfoque multisensorial resume la esencia de la fe, la certeza de lo que esperamos y la seguridad de lo que no vemos. Capítulo 10 Cultivar la paciencia En el gran tapiz de la fe, cultivar la paciencia emerge como una disciplina espiritual exigente pero profundamente gratificante, que requiere un compromiso firme de confiar en el tiempo y la sabiduría de lo divino. La paciencia no es simplemente una espera ociosa, es un compromiso proactivo, una decisión deliberada de ceder el control y permitir que se desarrolle el plan divino. Para cultivar la paciencia, primero debes comprender su esencia. Es una virtud espiritual que trasciende la mera tolerancia o pasividad. Es un proceso activo y dinámico que implica dejar ir conscientemente su propia comprensión limitada y abrazar con confianza la sabiduría superior de la divinidad. La paciencia es fundamentalmente un reflejo de tu fe, una medida de tu confianza en lo divino. Cultivas la paciencia fomentando la tranquilidad interior. Esta paz se genera cuando renuncias a tus ansiedades e incertidumbres y encuentras consuelo en la promesa divina. No se trata simplemente de una tranquila aceptación de las circunstancias, sino de una serena seguridad de que el plan de la divinidad, por misterioso que sea, es invariablemente para nuestro bien supremo. Además, la paciencia se nutre de la oración. En la oración, reconoces tu dependencia de lo divino, buscas guía y fortaleza y expresas tu voluntad de esperar el momento perfecto de lo divino. A través de la oración, alineas tu voluntad con la divina y, en esa alineación, florece la paciencia. En esencia, cultivar la paciencia es un viaje espiritual. Es un viaje de confianza cada vez más profunda, esperanza duradera y fe inquebrantable en lo divino. Es un viaje hacia la paz interior, el crecimiento espiritual y la máxima realización. Es un viaje que exige entrega, pero promete una recompensa sin medida, la experiencia del momento perfecto y la sabiduría infinita de lo divino. Capítulo 11 Confiar en el proceso Es una relación simbiótica entre usted y su fe, lo nutre si, a su vez, él te nutre a ti. Por lo tanto, confiar en el proceso no es simplemente un concepto religioso, sino un principio universal que ayuda al crecimiento personal y la iluminación espiritual. Capítulo 12 La ley de la atracción Al aprovechar la ley de atracción, no eres simplemente un espectador en el ámbito de tu vida, sino un participante activo que da forma a tu realidad con tu fe. Este principio, arraigado en la creencia de que lo similar atrae a lo similar, postula que sus pensamientos y creencias ejercen una influencia significativa sobre la trayectoria de su vida. Sin embargo, la ley de atracción no responde simplemente a tus pensamientos conscientes, sino que también tiene en cuenta las profundidades de tu fe. Es la fe la que alimenta tus pensamientos y los transfigura en realidad. Cuando tienes fe, fundamentalmente estás enviando una señal fuerte y enfocada al universo. Esta señal, impulsada por tu creencia inquebrantable, atrae circunstancias, personas y recursos que se alinean con tu fe. Sin embargo, es importante recordar que esta ley no es una varita mágica que manifiesta tus deseos instantáneamente. Es un proceso continuo que requiere paciencia, perseverancia y, lo más importante, una fe inquebrantable. La ley de atracción es una demostración del poder de la fe, es una encarnación del dicho bíblico, pedid y se os dará, busca y encontrarás. En consecuencia, la ley de atracción y la fe están interconectadas. Realmente no se puede aprovechar el poder de esta ley sin fe. Es tu fe la que da sustancia a tus pensamientos, convirtiéndolos de meros deseos en realidades tangibles. Capítulo 13 Prácticas diarias de fe Más allá del dominio de la teoría y en los aspectos prácticos de la vida cotidiana, descubrirá que incorporar prácticas de fe diarias es un componente esencial para activar eficazmente la ley de atracción. Estas prácticas, profundamente arraigadas en la teología y la espiritualidad, sirven como piedra angular de una vida impulsada por la fe. Son los agentes catalíticos que canalizan tu energía latente, agudizan tu concentración y manifiestan tus deseos en realidad. A través de la oración, la meditación y el estudio de textos espirituales, cultivas un terreno fértil para que florezca la fe. La oración, una práctica de fe bien reconocida, es más que un mero acto de súplica. Es tu diálogo espiritual con lo divino, una afirmación de tu dependencia de un poder superior a ti mismo. Es un potente recordatorio de que no estás solo en su viaje. La meditación, otra práctica indispensable, consiste en aquietar la mente y aprovechar tu reserva espiritual interior. Es una práctica que fomenta la atención plena y promueve un profundo sentido de conexión con el universo. A través de la meditación, encontrará que su fe se fortalece y se verá más sintonizado con las vibraciones del universo. El estudio de los textos espirituales es un método profundo para alimentar la fe. Ofrecen ideas sobre la naturaleza de la existencia divina y humana y las interconexiones entre ambas. Al explorar estos textos, su sabiduría lo guiará y sus enseñanzas lo inspirarán. La fe no es un evento único, es un camino continuo, un compromiso diario. Y con estas prácticas de fe diarias, te encontrarás en un constante estado de crecimiento espiritual, permitiéndote construir todo desde la nada a través de la magia de la fe. Capítulo 14 Manejo de los contratiempos Contratiempos Si bien las prácticas de fe diarias sientan las bases para su viaje espiritual, es igualmente importante aprender a manejar los contratiempos que inevitablemente se le presenten. Los contratiempos pueden sacudir tu fe, pero recuerda que a menudo son catalizadores del crecimiento espiritual. El primer paso es reconocer su revés sin juzgarlo. No es un castigo, ni refleja tu valor ni la fuerza de tu fe. Es simplemente una parte del flujo y reflujo de la vida. Los teólogos sugieren que Dios permite los reveses, no porque sea indiferente, sino porque está fomentando la resiliencia espiritual dentro de nosotros. Luego, resista la tentación de cuestionar su fe o culpar a Dios. El libro de Job saca a la luz la verdadera naturaleza del sufrimiento en un mundo bajo la soberanía de Dios. La fe de Job, a pesar de sus dificultades, no se basó en sus circunstancias, sino en su relación con Dios. Tu fe debería ser igual. Capítulo 15 Fe y acción En tu camino de fe, la acción juega un papel indispensable, actuando como expresión tangible de tus creencias y convicciones internas. Es el puente que conecta el plano espiritual de la fe con la realidad física de tu vida. Exploremos más profundamente. La fe no es un concepto pasivo, es activo y dinámico. No basta con profesar la fe, también hay que actuar en consecuencia. Santiago 2.17 lo resume, La fe por sí sola, si no va acompañada de acción, está muerta. La acción es el alma que da a la fe su vitalidad y relevancia. La narración de los talentos en Mateo 25, 14-30 ilustra este punto. El amo recompensó a los sirvientes que habían actuado con fe en su regreso, invirtiendo sus talentos para ganar más. Sin embargo, el siervo que enterró su talento, al no actuar, fue expulsado. Esta historia subraya el imperativo de actuar con fe. Tus acciones son el reflejo de tu fe, y Dios recompensa a quienes actúan con valentía y fe. La reflexión teológica ilumina aún más esta interacción entre fe y acción. En el ámbito de la fe, las acciones no son meros esfuerzos humanos. Son respuestas divinamente inspiradas a las promesas de Dios. Cuando actúas con fe, no estás simplemente haciendo algo, estás expresando tu confianza en las promesas de Dios y su capacidad para cumplirlas. Capítulo 16 Creando una rutina de fe Para profundizar su relación con Dios y fomentar una fe dinámica, le resultará fundamental establecer una rutina de fe regular. Esta rutina actúa como un catalizador espiritual, impulsándote hacia una vida arraigada en la fe y llena de milagros. Considere su rutina de fe como una disciplina espiritual, un esfuerzo deliberado para relacionarse con Dios en un nivel más profundo. No es meramente ceremonial o ritual, es una dedicación consciente e intencional a Dios. Comience con la oración diaria, piedra angular de la fe. Es tu línea directa con Dios, un momento para expresar gratitud, buscar guía y solicitar ayuda. La oración cultiva la humildad, reconociendo nuestra necesidad de la intervención divina. Incorpora la lectura de la Biblia a tu rutina, no como una tarea mundana, sino como un viaje a la mente de Dios. La Biblia es la palabra de Dios, una enigmática mezcla de historia, profecía, poesía y ley divina. Guía, inspira y educa, proporcionando el modelo para una vida de fe. La meditación debe ser parte de tu rutina de fe. No en el sentido secular de vaciar la mente, sino de llenarla con la palabra de Dios. Medita en sus leyes, sus promesas y su amor. Es un momento para reflexionar en silencio, permitiendo que la palabra de Dios penetre en su alma, refinando su carácter y transformando su perspectiva. Por último, incluya actos de servicio en su rutina. La fe sin obras está muerta. Muestra tu fe con tus obras. No se trata de ganarse el favor de Dios, sino de demostrar tu fe de manera tangible. Capítulo 17 Rodearse de positividad Adoptar un estilo de vida positivo es esencial para fortalecer tu fe, ya que la energía de la que te rodeas puede tener un gran impacto en tu viaje espiritual. La teología de muchas tradiciones espirituales enfatiza la importancia de vivir en una atmósfera positiva. No se trata sólo de pensar positivamente, es una cuestión de absorber e irradiar positividad intencionalmente. Esto puede influir profundamente en su fe, proporcionándole un suelo fértil para que crezca y florezca. Ahora, profundicemos más. Teológicamente hablando, la fe no es sólo una creencia, es una entidad viva dentro de ti. Es susceptible a su entorno, al igual que una planta a la luz del sol. La energía positiva sirve como alimento, fortaleciendo tu fe. Por el contrario, la negatividad puede sofocar su crecimiento, creando una barrera entre usted y su potencial espiritual. Considere la parábola del sembrador en la Biblia. Las semillas, fe, sembradas en buena tierra, ambiente positivo, crecieron y produjeron una cosecha, mientras que las sembradas entre espinos, ambiente negativo, fueron ahogadas. Esta ilustración metafórica se puede aplicar directamente al concepto de positividad y fe. Entonces, ¿cómo puedes asegurarte de estar rodeado de positividad? Primero, cultiva tu espacio personal. Asegúrese de que esté lleno de mensajes, imágenes y elementos positivos que lo inspiren y eleven. En segundo lugar, elige cuidadosamente a tus compañeros. Las relaciones tienen un gran impacto en cómo piensas y sientes. Rodéate de personas que alienten y apoyen tu camino de fe. Capítulo 18 Mantener el impulso Mantener las ruedas de su camino de fe en marcha requiere esfuerzo y perseverancia continuos, un aspecto esencial de los cuales es mantener el impulso. Este impulso toma forma en tus actos diarios de fe, tu continua renovación del compromiso y tu creencia inquebrantable en lo invisible. Mirándolo desde una perspectiva teológica, consideremos la figura bíblica de Abraham. Su fe no decayó a pesar de no ver el cumplimiento de la promesa de Dios durante muchos años. Mantuvo el impulso esperando contra toda esperanza, y este impulso continuo en su camino de fe es lo que usted está llamado a emular. Pero ¿cómo se puede mantener este impulso? Comienza con una búsqueda incesante de su vocación superior. No permita que el desánimo, los reveses o incluso los fracasos lo desanimen. Recuerde, la fe no es una carrera de velocidad, es un maratón. Lo que se necesita para mantener viva y vibrante la fe es un ritmo constante y persistente. Además, sigue reponiendo tus reservas espirituales. La oración, la meditación y el estudio de los textos sagrados son prácticas que pueden ayudarte a mejorar tu fe. Estas prácticas no sólo nutrirán tu vida espiritual, sino que también te proporcionarán el combustible necesario para mantener el impulso. Capítulo 19 Fe en las relaciones En el intrincado tapiz de las relaciones, su fe sirve como un hilo resistente que mantiene unidos los variados patrones y colores de las conexiones humanas. Es la fe la que te ayuda a navegar a través de la dinámica en constante cambio, manteniendo el tapiz intacto incluso cuando hay discordias ocasionales. Tu fe en las relaciones no es simplemente un sentimiento, es una confianza profundamente arraigada, un compromiso con un vínculo invisible pero palpable. Es la seguridad de que eres amado, valorado y apoyado, no porque seas perfecto, sino porque eres tú. Cuando inviertes fe en una relación, fundamentalmente estás diciendo, creo en nosotros. Estás reconociendo que tu relación es más grande que la suma de sus partes, que hay un modelo divino en funcionamiento. Estás dando un acto de fe, confiando en que los hilos invisibles que te conectan se mantendrán, incluso cuando los visibles se deshilachen. Esta fe, sin embargo, no es ciega. Es discernidor, consciente y basado en la sabiduría. Sabe que las relaciones no siempre son fáciles, pero elige creer en el poder del amor, la compasión, la comprensión y el perdón. Sabe que pueden surgir decepciones, pero persiste, convencido de que el potencial de crecimiento y felicidad supera con creces los riesgos. En este contexto, la fe no es sólo un concepto teológico, es una entidad viva que respira, que da forma y es moldeada por tus relaciones. Es un catalizador para el crecimiento, un faro de esperanza y una manifestación del vínculo inestricable entre lo humano y lo divino. Capítulo 20 Fe Financiera Así como confías en el poder del amor y la compasión en tus relaciones, también debes cultivar una fe profundamente arraigada en tu viaje financiero. Esta fe no es una confianza ciega, sino más bien una creencia disciplinada y analítica de que eres capaz de transformar tu realidad financiera. En primer lugar, considere su viaje financiero como una peregrinación, un camino sagrado hacia la abundancia. Como toda peregrinación, necesita compromiso, perseverancia y fe. Es fundamental entender que el viaje no será lineal, habrá valles y cumbres, y la fe es la brújula que te guía por esos terrenos. Sin embargo, la fe financiera no se trata simplemente de esperar que la riqueza se materialice. Se trata de creer en la capacidad de crear y gestionar riqueza y luego actuar de acuerdo con esa creencia. Es una asociación divina en la que cocreas con el universo a través de tus acciones, pensamientos y creencias. En términos teológicos, este es el concepto de cocreación en acción. No eres un receptor pasivo de la gracia de Dios. Más bien, eres un participante activo en la manifestación de sus bendiciones. Se trata de alinearse con la abundancia de Dios y luego trabajar diligentemente para hacer realidad sus bendiciones en su vida financiera. Capítulo 21 Fe y Salud Al explorar con fe el camino hacia la abundancia financiera, es igualmente crucial darse cuenta de que esta poderosa herramienta puede ser un conducto para el bienestar físico y mental. La fe no es sólo un concepto esotérico, sino una fuerza práctica y tangible que tiene el potencial de transformar fundamentalmente su salud. Piense en las numerosas historias de recuperaciones milagrosas y fenómenos médicos inexplicables que se han atribuido al poder de la fe. No es una coincidencia, sino más bien un ejemplo del poderoso impacto que la fe puede tener en nuestro cuerpo físico. Sin embargo, profundicemos más. Teológicamente hablando, la fe puede entenderse como una confianza profunda en un poder superior, una entrega a la voluntad divina. Esta confianza, esta entrega, tiene un efecto extremadamente relajante en la mente, reduciendo el estrés y la preocupación, todo lo cual ha demostrado ser perjudicial para la salud física. Además, la fe a menudo fomenta un estilo de vida que promueve la buena salud. Muchas tradiciones religiosas destacan la importancia de tratar el cuerpo como un templo y de mantener la salud física como una forma de adoración. Por tanto, la fe no sólo cura, sino que también previene. Sin embargo, es fundamental mencionar que la fe no debe reemplazar el consejo o tratamiento médico profesional. Debería complementarlo, actuando como fuente de fortaleza y esperanza en tiempos difíciles. Capítulo 22 Crecimiento espiritual Ahora, exploremos el núcleo de su viaje espiritual, donde la fe sirve como catalizador para un profundo crecimiento espiritual. En esencia, el crecimiento espiritual es un proceso íntimo y transformador. Es un viaje de autodescubrimiento, autoconciencia y autotrascendencia impulsado por la fe. Tu fe no es sólo una creencia, es una fuerza que te mueve hacia una comprensión y una conexión más profundas con lo divino. Las etapas del crecimiento espiritual a menudo son paralelas al desarrollo humano. Así como un niño debe gatear antes de caminar, tú también debes lidiar con los fundamentos de la fe antes de profundizar en sus profundidades. Comienzas con una simple creencia, una semilla de fe. A partir de ahí, nutres esta semilla a través de la oración, la meditación y los actos de devoción. Buscas conocimiento, sabiduría y comprensión de los textos sagrados y mentores espirituales. A medida que su fe se profundiza, también lo hace su madurez espiritual. Es posible que descubra que su perspectiva cambia, ampliándose para dar cabida a verdades más profundas. Es menos probable que te dejes llevar por los altibajos de la vida y, en cambio, encuentres un profundo pozo de paz dentro de tu fe. Recuerde, el crecimiento espiritual no es un proceso lineal. Es un viaje cíclico donde los periodos de duda y cuestionamiento pueden conducir a una fe más profunda y a una comprensión más profunda. Así que ten paciencia contigo mismo. Permite que tu fe te guíe, te desafíe y, en última instancia, te transforme. Finalmente, el crecimiento espiritual consiste en hacer las preguntas correctas en lugar de simplemente obtener respuestas. Se trata de buscar significado, cultivar un sentido de propósito y conectarse profundamente con su fe y lo divino. Capítulo 23 Llevar un diario de fe En el ámbito del desarrollo espiritual, un método eficaz para profundizar la conexión con la fe consiste en llevar un diario reflexivo. Llevar un diario puede ser una herramienta potente en su viaje espiritual, fomentando el crecimiento, la comprensión y una conexión más fuerte con su fe. Quizás te preguntes, ¿por qué llevar un diario? Bueno, se trata de crear un registro tangible de tu viaje espiritual. Al escribir tus pensamientos, sentimientos, preguntas y experiencias, podrás reflexionar sobre tu fe de una manera profunda. Se trata de capturar esos momentos fugaces de interacción divina, esos momentos en los que te sientes más conectado con tu fe y preservarlos por escrito. Llevar un diario permite explorar su fe a un nivel más profundo. Es un ejercicio de introspección donde puedes cuestionar, buscar y encontrar respuestas dentro de tu fe. Se trata de afrontar dudas, aceptar incertidumbres y encontrar consuelo en el camino espiritual. Es un diálogo que estás teniendo contigo mismo, tu fe y tu Dios. Teológicamente, llevar un diario puede ayudarle a comprender e interpretar textos o experiencias religiosas de una manera más personal e íntima. Le permite establecer conexiones entre las enseñanzas de su fe y su vida diaria. Es una forma de realizar un seguimiento de su crecimiento y desarrollo espiritual para ver cómo su comprensión y percepción de su fe evolucionan con el tiempo. Capítulo 24 Historias de éxito de la vida real A menudo, escuchar acerca del poder transformador de la fe en la vida de otros puede servir como catalizador para su propio viaje espiritual. No se trata sólo de escrituras o parábolas antiguas, ya que en nuestro mundo contemporáneo abundan las historias de éxito de la vida real. Consideremos la vida de Malala Yousafzai, un activista pakistaní por la educación femenina. A temprana edad, enfrentó una oposición brutal e incluso le dispararon. Sin embargo, su fe en el poder de la educación y la igualdad permaneció inquebrantable. Hoy, ella es un faro de esperanza, una evidencia de cómo la fe puede mover montañas, incluso frente a una adversidad extrema. Tomemos también la historia de Nektoyesek, nacido sin extremidades. Su fe en una vida llena de propósito, a pesar de su condición física, lo ha transformado en un orador motivacional internacional. Es una encarnación de la idea de que la fe no hace las cosas fáciles, pero sí las hace posibles. En estas historias, notarás un hilo conductor. La fe no es sólo una afirmación mental, es una realidad viva que respira y moldea la trayectoria de la vida. No es una aceptación pasiva del destino, sino un compromiso activo con las posibilidades de la vida. Desde un punto de vista teológico, estas historias afirman el principio bíblico de Hebreos 11.1, Ahora bien, la fe es seguridad en lo que esperamos y confirmación en lo que no vemos. Demuestran que la fe no es simplemente un concepto que hay que entender, sino una realidad que hay que vivir. Capítulo 25 Sosteniendo la fe Ahora estás comenzando el viaje de sostener la fe. Aquí comprenderá la profunda potencia de la fe, nutrirá una creencia inquebrantable y aprenderá a manifestarse a través de la fe. Esto requiere una exploración teológica profunda del poder de la fe y de cómo forma la base de su vida espiritual. Recuerde, no se trata sólo de tener fe, sino de mantenerla viva y floreciente, incluso frente a la adversidad. A pesar de las pruebas que la vida le presenta, mantener la fe puede convertirse en su faro de esperanza, demostrando un poder innegable que es a la vez profundo y personal por naturaleza. No es sólo un medio de consuelo o un mecanismo de afrontamiento, sino más bien una fuerza transformadora que puede alterar el curso de tu vida. Verás, la fe no sólo ofrece consuelo en tiempos de problemas, es un catalizador para un crecimiento duradero y una evolución personal. Tu fe no es estática, fluye y refluye, crece y se contrae, reflejando las fluctuaciones del viaje de su vida. La fuerza de la fe, sin embargo, reside en su adaptabilidad, su resiliencia. No se desmorona bajo el peso de la adversidad. En cambio, se nutre de estas experiencias, acumulando fuerza y fortaleza. Comprender el poder de la fe requiere reconocer su naturaleza dual. Es a la vez un escudo que te protege de la desesperación y la desilusión, y una espada que corta los obstáculos que la vida pone en tu camino. Es una fuerza que le permite afrontar las dificultades de frente, convirtiendo los obstáculos en oportunidades de crecimiento. Es esta dualidad, este poder multifacético, lo que hace que la fe sea una fuerza tan potente y transformadora en tu vida. Habiendo captado el poder dinámico de la fe, ha llegado el momento de cultivar una creencia inquebrantable que pueda resistir las diferentes mareas de la vida. No se trata de una fe ciega, sino de una convicción iluminada, profundamente arraigada en tu comprensión espiritual. Se trata de alimentar una creencia que se mantenga firme, independientemente de las circunstancias externas. ¿Examina tu fe críticamente? ¿Es sólido o vacila con cada viento de duda? ¿Se mantiene firme cuando se lo prueba o se desmorona? Estas preguntas son esenciales para determinar la fuerza de su fe. En el contexto teológico, la fe no es un sentimiento momentáneo sino un compromiso profundo. Es una decisión consciente confiar en lo divino, incluso cuando no puedas ver el panorama completo. Esta creencia inquebrantable, esta fe sustentadora, es lo que produce milagros y trasciende la comprensión humana. Para fomentar este tipo de creencia, participe en prácticas espirituales como la oración, la meditación y el estudio de textos sagrados. Estas actividades profundizan su comprensión y fortalecen su fe. A través de ellos, cultivarás una creencia inquebrantable, una que no sólo resiste las pruebas de la vida sino que también te capacita para prosperar en medio de ellas. A menudo, la clave para manifestar tus deseos más profundos reside en el poder de sostener la fe. No se trata simplemente de una creencia ciega, sino más bien de un acto intencional y deliberado de confianza en un poder superior. Es alimentar una fe inquebrantable, incluso cuando las circunstancias parecen contrarias. La fe no es un estado pasivo, es dinámico y requiere acción. Cuando expresas fe, estás co-creando con el universo. Estás participando activamente en el desarrollo de tu realidad. Pero recuerde, la fe no se trata sólo de creer que sucederán cosas buenas. Se trata de creer que sucederán y actuar de manera que se alineen con esa creencia. Mantener la fe requiere una comprensión profunda del orden y el tiempo divinos. Es saber que incluso cuando las cosas parecen avanzar lentamente, hay un plan más grandioso en marcha. Es confiar en que cada obstáculo es un trampolín hacia tu destino. Por lo tanto, para manifestarse a través de la fe, no sólo debes creer en el resultado deseado, sino también actuar de una manera que refleje esta creencia. Es una mezcla de confianza y acción. Sólo con esta fe sostenida se puede realmente aprovechar la magia de la fe y construir todo a partir de la nada. Al viajar conmigo, has visto cómo la fe puede mover montañas, transformando la nada en todo. Tus ideales y sueños pueden convertirse en realidad, así como una semilla madura y se convierte en un roble fuerte. Continúe alimentando su jardín de fe con prácticas diarias y afirmaciones positivas. Confía en este proceso divino, porque es tu llave de oro para acceder a la abundancia. Recuerde, la magia de la fe no es una carrera de velocidad, es una maratón. Abrace el viaje y observe cómo se desarrollan los milagros. Gracias por escuchar o leer esto desde la oficina de audiolibros. еще me saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!